...de Fiscalía reabre investigación a Joaquín Ramírez. Pesquisas preliminares contra ex-legilador y ex-secretario general de Fuerza Popular se archivó, como ustedes recuerdan, en septiembre pasado. El Ministerio Público decidió reabrir una investigación contra el ex-secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por presunto lavado de activos. La fiscal Sara Vidal, de la primera Fiscalía Supranacional Corporativa de Lavado de Activos, habría decidido, el 29 de septiembre pasado, archivar la pesquisa contra el ex-congresista de Fuerza Popular y dice que ampliará en breve. Pero, bueno, parece que la Fiscalía ha decidido reabrir entonces este caso del ex-secretario general de Fuerza Popular. Bueno. Están tensas las relaciones entre la Fiscalía y el patrimonio, ¿no? Un poquito. Sin embargo, el congresista Saladero ha descartado que esta acusación que ha presentado él constituye alguna forma de represalia por la investigación de la que es objeto Keiko Fujimori como parte de una organización criminal de parte de la Fiscalía, precisamente. Blancheau, la Fiscalía y la Fiscalía. No, vamos a pegar todas lasstras. La Economía y la cooperación final